La actriz continúa radicada en Los Ángeles, y mostró el tráiler de su nueva producción Bienvenidos a la operación Cosmic Sin. Sin otro preámbulo ni demasiadas explicaciones posteriores, Eva de Dominici compartió en su cuenta de Instagram el tráiler de su nueva película. La actriz argentina radicada en Los Ángeles mostró el adelanto de Cosmic Sin, el filme dirigido por Edward Drake, y protagonizado por un héroe de las películas de acción de todos los tiempos, Bruce Willis. El estreno está pautado para el 12 de marzo, y en las imágenes puede verse a la actriz argentina de 25 años en diferentes secuencias de acción y ciencia ficción, como parte de una trama de científicos, guerreros y alienígenas en permanente disputa. Todo comandado por el legendario protagonista de Duro de Matar y Paul Fickson, quien será secundado por Frank Grillo, conocido por su papel es de calavera en Capitán América, Civil War y como Leo Barnes en las secuelas de La Purga. El año pasado, la actriz participó vía remota desde Los Ángeles de PH Podemos Hablar, y el conductor Andy Kuznetsov quiso saber detalles de su relación con el actor. Bruce es divino, muy buena onda. A mí me pasa como actriz, que le tengo admiración. Digo, qué loco, estoy con Bruce Willis en una película. Pero eso me pasa con todos los actores que admiro, reconoció Eva. Bruce Willis es una persona que no solamente admiro como profesional, sino que es una estrella, continuó la actriz, que se definió como súper vergonzosa y nada cholula pero, después, es como cualquiera y súper amoroso. Sobre todo, es de esas personas que te terminan sorprendiendo aún más. Por lo general, siempre se encarga de que todos se sientan bien adentro de un set, que todos estén contentos. Creo que también debe sentir esa responsabilidad, añadió. De esta manera, la ex Patito Feo da un nuevo paso en su carrera en la meca del cine, un territorio que empezó a explorar no hace mucho tiempo. Todo comenzó en agosto de 2018, Eva, después de dos años y medio de pareja y uno de convivencia. Desde hace un tiempo, la actriz está radicada en Los Ángeles, donde formó pareja, hermano de la estrella española Penélope. En octubre de 2019, punto su debut en Hollywood ocurrió poco tiempo después con una participación en la serie policial Hawaii 5,0, donde interpretó a María y sorprendió a todos con un parlamento en inglés. Life and learn. Right, darling. Arroba Hawaii y Five 0 CBS, vive y aprende. Cierto, cariño, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se ve parte de su participación en la ficción, en la que aparece vestida con una ajustada ropa de color negra y recuperando un botín, que también será parte de, la serie producida por Amazon que narra. Allí se pondrá en la piel de la cantante Lucía Galán, la mitad del dúo Pimpinella, cuando Pelusa jugaba en Barcelona y se encontraba en un impasse con Claudia Villafañe. La primera temporada de la biopic ya está terminada, pero aún no tiene fecha de estreno. Uno de los impedimentos para su difusión es por una, para evitar la exhibición de la serie, ya que en la trama la mostrarían como una villana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!